¡Nos venimos! ¡Y a todo el mundo en mi hermano! ¡No, no te abrigo! Yo soy... Manny Murillo Manny ¡Y a todo el mundo en mi hermano! ¡Bailar a la buchita! ¡Aquí va a tu prima! ¡Aquí va a tu mamá! ¡Aquí va a tu mamá! ¡Y a todas las familias! ¡Aquí va a tu madre! ¡Para méritos para que se tienen la botella con ustedes! ¡Ala que acompáte! ¡Ala que acompáte! ¡Cache una boceta! ¡Y te vas por ella! ¡Ala que acompáte! ¡Ala que acompáte! ¡Cache una boceta! ¡Y te vas por ella! ¡Ah! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Cuando llegue el día! ¡Todos jugaremos! ¡Ya llegan las noches! ¡Todos bailaremos! ¡Cuando llegue el día! ¡Todos jugaremos! ¡Ya llegan las noches! ¡Ay, está el calentón! ¿Qué será de hacer, mi anotón? ¿Qué será bueno? ¿Qué será bueno? Ir a ver la que son de la tecla de Boshundo, ¿no es cierto? Ir a ver la que son de la tecla de Boshundo, ¿no es cierto? Eso de ser bueno de hacer Y al que he chumado la morena Móvete, móvete, cuántra de mi vida Como te mojías cuando te cocías Móvete, móvete, cuántra de mi vida Como te mojías cuando te cocías A ver aquí, voy a abrir un poquito Lo que no te puedo dar Y bien Esto que te digo, te digo nomás A ver si me quieren un poquito más Esto que te digo, te digo nomás A ver si me quieren un poquito más Un poquito nomás Voy a dejarles unos regalitos aquí Cuidárlenme los afiches, ¿ya? Voy a dejarles unos regalitos con ustedes y sus amigos Que nos van con nosotros, por supuesto Como les decíamos Fulsosos, orgullosos Que me han disfrutado con ustedes de esta finca Si me hayan siendo Les vamos a dejar este afiche ¿Qué les sirve para qué? Cuando quiera que la suegra no le visite en la casa Por eso la puerta y yo no entro Se asusta Sí, seguro ¿Quién se le lleva a su casa? A ver voy a dejar por acá, vengan mamita Perdón ¿Con quién? ¡Que viva Machado el carajo! Muy bien, vamos al ritmo de serdales ¡Nos vamos! ¡Que viva Guayaquil! ¡Que viva Guayunos! 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 Y con el marito de leche así vamos a ganar esa reacción y decimos Ay guado vengo, no más tengo, ay guado vengo, no más tengo Hay hasta más para el que vengo, hay hasta más para el que vengo y tú vienes Ay al lado de mi corazón, ay al lado de mi corazón, ay es lo único que tengo, ay es lo único que tengo Ay cuando yo era chiquitita, ay cuando yo era chiquitita, ay todos me querían besar, ay todos me querían besar